¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar rápidamente con lo que es el tema de los baneos ¡Así es señores! Pues bueno, ya como todos sabemos, en la última actualización han metido ya sea bien lo que son los baneos, lo cual pues bueno, no a todos nos vinieron a agradar y pues bueno, me incluyo dentro de esas personas que a mí no me agradaron los baneos, pero bueno, en fin, al final como siempre lo hemos dicho, pues bueno, yo la verdad así como que pues bueno, al final ellos son los que hacen el juego, son los que hacen las reglas y lo que la gente cree que puede funcionar lo meten y pues bueno, la verdad es de que creo que los baneos, por lo menos los baneos siento que no vinieron a mejorar el juego sino realmente lo vinieron a fastidiar, no lo vinieron a echar a perder, pero sí vinieron a fastidiar parte de lo que es el juego porque pues bueno, ya sabemos que pues bueno, la actualidad lo que es el baneo está pésimo a mí en lo personal no me gusta, siento que está mal hecho, siento que se banea de la peor forma posible y pues bueno, la verdad es de que, o sea, meten un baneo como si realmente tuvieran una super variedad de jugadores así de que, pues bueno, bueno, en este caso de personajes pero bueno, en fin chicos, ya saben que comentarios y pues bueno, obviamente opiniones van aquí abajo en el cajón de los comentarios, obviamente con todo respeto para que pues bueno, si alguna otra persona quiere comentar o quiere debatir pues también que sea con todo respeto hagamos una buena comunidad de Rue Company chicos pero bueno, para no enrollarnos tanto señores simplemente tenemos ahí que pues bueno, los baneos a mí en lo personal no me gustaron muchísimo y voy a decir mis razones, el por qué primero porque no hay muchas personas, no hay muchos personajes de donde elegir y encima de todo metes un baneo en segunda, metieron la peor manera de poder banear ¿cómo le puedes otorgar a una persona o a un jugador el que pueda banear a un personaje? la verdad es de que a mí me ha tocado banear y yo tampoco sé ni siquiera qué carajos poder banear entonces, por lo menos vienen implementado lo mismo de Rainbow Six que pues bueno, obviamente todos votan por un personaje y el que tenga mayor votos, pues es el que termina baneado no que nada más se lo dan a un jugador y a veces no sabemos ni qué banear la verdad es de que no hay mucha variedad y aparte también, pues bueno, siento que tampoco no es como que haya personajes los cuales inclinen la balanza a tu favor o no hay personajes que realmente digan ay, este personaje me va a ayudar a ganar o este personaje nos va a ayudar a defender o este personaje, o sea, realmente no yo digo que, o bueno, por lo menos desde mi muy pincho humilde opinión chicos siento que ya depende mucho del equipo con el que te toque a jugar porque pues bueno, obviamente al momento de que te toque el equipo para jugar pues ya es así como que si realmente saben jugar bien rushar, defender, atacar, flanquear este, no sé, etcétera, etcétera en cambio, por ejemplo, ya por hacer un pequeño con una pequeña comparación con otro juego pues tenemos Rainbow Six en Rainbow Six si hay personajes que pueden inclinar la balanza hacia tu favor como lo que es el Bandit como lo que es el Jagger como lo que es, este, no sé, a lo mejor y una mira este, a lo mejor, no sé, a lo mejor hasta el Goyo o incluso Castle, Pulse o sea, realmente son personajes que pueden inclinar la balanza a tu favor y aquí en Rogue Company no en Rogue Company realmente nada más son habilidades pues X, realmente si se pueden llamar así de alguna manera pues son habilidades así como que muy X entonces, pues bueno, creo que desde mi punto de vista chicos siento que no hay un personaje que realmente sea más útil que otro pienso que todos los personajes son útiles dependiendo el mapa donde vayas a jugar y pues dependiendo la persona que sepa jugar con ese personaje porque al final, luego terminan agarrando otro personaje y pues bueno, o sea al final no terminan haciendo nada, ¿no? entonces, por lo menos tenemos el caso de Anvil que ya sabemos que Anvil pues tiene el escudo y nos sirve de alguna manera para plantar pero no es que realmente sea 100% efectivo entonces, ya sabemos que Anvil pone el escudo quieres plantar, te arrojan ahí el veneno de V o te arrojan una incendiaria y ya fuiste, ¿no? incluso hasta que Estrell te puede aventar la habilidad y ya falseaste y si tu equipo no te cubre los flancos o si no cubre la espalda pues tampoco funciona entonces, la verdad chicos desde mi punto de vista siento que no vinieron a favorecer lo que es el baneo no vino a favorecer lo que es el juego más bien vino a fastidiarlo y fastidiara a los jugadores pero bueno, en fin chicos esa es mi muy humilde opinión ¿qué hubiera hecho yo para que hubiera habido un mejor baneo? primero, pues que bueno todo el mundo votara por un personaje y el que tuviera mayor voto es el que se quedara baneado en segundo, hubiera metido los baneos cuando ya tuviéramos un poquito más de variedad de personajes de donde poder elegir y en tercero que por lo menos tuvieran un mejor matchmaking para que realmente valga la pena el baneo porque hay veces que la gente elige Lancer hay veces que la gente elige Lancer y al final así como que pues X o sea, ¿de qué sirve que elija Lancer si al fin y al cabo los terminan matando nada más caer? entonces, pues bueno en fin señores pues bueno, esa es mi última esa es mi opinión ya me gustaría leer sus opiniones de ustedes y pues bueno hasta aquí vamos a dejar lo que es esta crítica los dejo con el resto del gameplay porque no me quiero enrollar bastante de por sí ya llevamos 5 minutitos y el gameplay no dura muchísimo ya que se los voy a dejar completo hasta con lo que es la tienda cuando estoy comprando las armas y todo así de que pues bueno chicos espero que lo disfruten que les guste es una partidita de asalto que la verdad estuvo muy 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 buenarda en los servidores de Latinoamérica y espero que también me puedan apoyar con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo porque me ayuda a llegar a más personitas YouTube lo recomienda mucho mejor y pues bueno más personitas también se suscriben y de esa manera estaría yo creciendo en esta plataforma del infamundo perro pero bueno los dejo con la partidicha chicos espero que les guste y nos vemos en un nuevo video y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team quien sabe donde se fue el compa no estábamos buscando al enemigo dice muy buena ok 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 switching size vale 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 venga la última ronda señores ahora si traigo mi achita hace rato no traía que dices que pero por qué hizo eso wow 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 me quemo me quemo pero vean vean pero vean 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 mira no hay nada no bueno cracks no bueno wey si vieron confis no había nada wey no había nada y me estaba quemando wey hubiera alcanzado hubiera alcanzado a detonar el c4 cracks vale 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 no pasa nada vale no pasa nada no pasa nada a donde me llevas nadie me revive no ah gracias wow buena buena ah neta wey buena ok buena si te paras no me enojo no me enojo no me enojo todo buggeado cracks en serio bro bueno yo con todo con todo me atoro cracks en serio yo con todo me atoro y vale gracias por el mi compa se aventó wey mi compa se aventó al agua what the fuck holy shit aquí 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 muy buena mata no wey ahí ya está y lo vuelven a bajar wey go here ¡Ahí no!